Quiero ver que sale Los secretos del Shaitan y Capoche ¡Toni! Los secretos de Toni Capoche ¿No los quiere revelar? ¿No los quiere revelar? ¡Grande! ¡Grande! ¡Un animal! ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien Qué bien que entró, boludo Qué más o menos Estás un hijo de puta Qué más o menos Estás un monstruo, boludo Este sabe de verdad La concha es verdad Este es grosso de verdad Este es talentoso de verdad, Tony Hijo de puta Dale Dale, dale Dale power, dale power Dale power Lo bajaste, hijo de Gil